Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 6739, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy domingo 16 de enero nos acompañan los delegados de la empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento a las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y veamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte. Gana el número 1171, lo verificamos juntos, ganador el número 1171, 1171, número ganador delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda, si quieres ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.